¡Mira qué bonito se escucha, señor! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Saúl! ¡Ajá! ¡Dicente! ¡Qué bonita cumbia! ¡Ahora! ¡Todo pincencado en los plazuelos! ¡Vada de la Cruz! ¡Agua del mar! ¡Agua sin sal! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Qué bonito! ¡Pocos pero locos de las cinco de mayo! ¡Sapanche, Cuyhuacán! ¡Sonido con salatina! ¡Voy presente, sí, señor! ¡Epa, hey! ¡Ay, ven a tus caderas! ¡Vamos a trate en Colombia! ¡Cómo se va a ir a cumbia! ¿Cómo se llama? ¡Vocarte en Colombia! ¡Escuche qué sabor! ¡Ahora! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, hey! ¡Qué bonita fiesta, iniciamos! ¡Ahí están los dulceritos escandalosos! Música con sabor Carmen Serrán ¡Ya llegó el famoso coqueto! ¡El Dante! ¡Sí, señor! ¡Que baile bonito! ¡Ajá! ¡Ahora se llama la canción! ¡Ya llegaron los popis! ¡Ya se está reportando el ruso! ¡Lujera y tibia! ¡Es una raza costella! ¡Esta noche para mi carnal de bambá! ¡Ajá! ¡Vamos a trate en Colombia! ¡Jorge, Roberto y Alejandro! ¡Carlos! ¡San Francisco con Guacán! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡ wellbeing! ¡айте! ¡Sabrosa! ¡Ay saludamos al famoso Toxico! Con todo cariño recordando De parte de Pelot Naomi Melani Tienes Diana Organización Barrio Unido Bienvenidos a la cumbia Toda la parte de este delito Ahora La que te da esa cuenta Que acá presentes Barrio Mar Siempre juntos Bajo el grande de Colombia Como se veía Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¡Ah!